Gombalgo Anima te presenta Hola Gombal y Darwin que quieren no estén chingando Oh Gombal y Darwin como se apreven a tirar una cosa que cayó en el cielo Uh ves que decimos Robinson Sánchez buen rostro Oh no Darwin a que correr antes que los persiga señor Robinson Ah aquí viene señor Robinson Darwin echale una lata de refresco al señor Robinson para que se resbale Claro que si Gombal a resbalar con un refresco para que no lo dé un putazo Ay 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 Persona que está caminando Gombal el gato y Dati en el pez Me resbalaron con un refresco por favor llama a la mamá de Gombal y Darwin Cuatro horas después Hola Gombal y Darwin vine a cuidar porque se fueron su manayana y se compraron peluche Pero que Gombal y Darwin se fueron a la casa del señor Robinson Hola Richard donde está Gombal y Darwin Gombal y Darwin se fueron a la casa del señor Robinson Ajá fueron ustedes Gombal y Darwin que resbalaron al señor Robinson y voy a llamar a su mamá y papá Nicole y Richard Gombal y Darwin están molestando al señor Robinson Gombal y Darwin siempre se meten en problemas y están castigados por uno uno dos treinta cero nueve noventa y ocho setenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro años por molestar al señor Robinson Y gracias a ustedes se fueron para ir a la casa del señor Robinson Con Val dar un váyanse en a su cuarto los dos antes que les dé unas patadas yo también shu 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!